Celebramos precisamente este día, 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, por lo que les hago una invitación a cuidar de nuestro entorno, a seguir haciendo camino por el bien del medio ambiente que heredamos a las próximas generaciones. El día de hoy haremos su entrega de nueve unidades que nos otorgó el Gobierno del Estado, a quien le agradezco su apoyo, su respaldo, para seguir fortaleciendo la seguridad pública de nuestro municipio. Trabajemos y tomemos decisiones siempre para ser mejores cada día y dar mejores resultados para San Andrés Cholula. Gracias por ver el video.